El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Ecofondo realizaron el cuarto encuentro regional de experiencias significativas de participación en la gestión ambiental que contó con la presencia de delegados de las entidades del Sistema Nacional Ambiental y algunas organizaciones comunitarias y sociales. Este sin número de experiencias significativas que demuestran que en Colombia existe ese otro país que hace sostenibilidad, que hace sustentabilidad, que hace conservación, que construye desde lo local experiencias vitales que garantizan en últimas el bienestar de nuestras comunidades, entendiendo por ese bienestar un buen vivir muy integral. Las experiencias todas muestran la integralidad en la comprensión de la relación de las comunidades con su entorno, con sus territorios, con su ambiente. Durante el encuentro los asistentes pudieron conocer de cerca diferentes experiencias y estrategias ambientales implementadas para crear conciencia y educación ambiental en los ciudadanos. Se hace necesario conservar y proteger la tortuga podónemileuiana porque es una colombianita que se encuentra en peligro de extinción. Es una colombianita que si usted y yo no nos ponemos el corazón en la mano y seguimos con ese pensamiento depredador, la vamos a llevar a un paso de estar distinta del mundo. Entonces esa es la preocupación tan grande que tenemos, que han tenido las corporaciones y es por este motivo que estamos trabajando arduamente en pro de la conservación y protección de esta tortuguita. Al evento asistieron organizaciones como la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, la Universidad Nacional, el Instituto Von Humboldt, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, así como las organizaciones no gubernamentales y las corporaciones autónomas regionales de Chocó, Urabá y Caldas, entre otros.